Hablo de España y me lleno de emoción y es que te llevo muy dentro del corazón Castañuelas, toros y verbenas España la tierra del honor Está la España del Felipe y del Aznar La España democrática del GAL La España de la estafa inmobiliaria La delincuencia en la alta sociedad Políticos que se inflan a robar Los asesinos se vuelven a torear España el país de la potraña De trapicheos, pelotazos y demás Y aquí no pasa nada Nos comemos la tostada Ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción en la manifestación Tu sol habría un querido Los antes de escorpio Sí, gasolina, España es así La tierra donde yo nací Sí, gasolina, España es así Que sepas que vamos a portar Y son curritos que no pueden ni currar Megociaciones dignas de un near mental Trabajadores pagando los errores Como siempre que no tiene que explotar Somos Europa, no nos podemos quejar Hemos entrado en el gran capital Tu España Un pedialismo que devora tu nevera Y la vaselina en el culo bien untar Y aquí no pasa nada Nos comemos la tostada Ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción en la manifestación Solamente han ido los antes de esto Ya sé, gasolina, España es así La tierra donde yo nací Yo, yo, yo Sé, gasolina, España es así Que sepas que vamos a portar Sí Que sepas que vamos a portar Gates Gracias Gracias Gracias